Objeto fuera de su sitio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hip! ¡Ey! ¡Largaos! ¡Vais a lamentarlo! ¡Voy a cabrearme de lo lindo! ¡Efermera! ¡Efermera! ¡La comida! ¡Ya! ¡Efermera! ¡Hambre! El descanso del almuerzo solo se aplica si el bocadillo es de sardines. ¡Papabam! 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 ¡Quedaos con el saco! ¡Os lo retorno! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Os veo luego! ¡Papabam! ¡Papabam! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Papabam! ¿Ló qué? ¡Papabam! 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 Por su propia seguridad! ¡Esta prohibido! ¡Papabam! ¡Papabam! Por su propia seguridad. No olvides respetar todas las normas. De verdad, no tengo tiempo para esto. Yo tengo que irme. Los accidentes laborales son malos para la productividad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fumar es malo para la salud de la empresa! ¡Suscríbete al canal! 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 No molestéis. Un rollo de operación 40 de nivel y un resurgón del productivo. Solo pasaba por aquí. No quiero. No, la pena. Tengo que martirme. Mi corta enfermera. Hasta que la muerte nos separe. Tengo que irme. ¡Vamos, mamá! Tienes el uso superior. Un niño de 20 segundos. Es contra la muerte. ¡Vamos, mamá! Un placer, porcelos. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Salta! ¡Sigo esperando! Aquí estoy. ¿Me llamaba? El tiempo en esta zona está limitado. Recuerde, siga el flujo de trabajo. Esta es una zona de tiempo no limitado. Disfrute del trabajo. No me haga tomar medidas, que luego lamentaremos. Voy, ya voy. El tiempo en esta zona está limitado. Recuerde, siga el flujo de trabajo. ¡Por fin ha llegado, Sandra! ¡Y le hace esperar! ¡Quiero salir de aquí! ¡Sandra, son espías industriales! ¡Échelos! El que se ría, mire, va a la calle. ¡Ayúdeme, señor director! ¡Me están acosando! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!